Mi miedo a la m***a es mayor, de por sí siempre he sido, no hay un día que no pensaba en la m***a, ¿no? Sentí miedo de dejarla, sentí miedo de dejarla, pero lo que más me movía era pensar en mi hija. Cuatro días estuve en terapia intensiva después de eso, y sin saber en realidad qué va a pasar, lo que escuchaba y lo que sentía, sí llegó un momento en que dentro de mí dije, creo que no se va a poder. Daniel Bisogno, un destacado presentador en México, no solo se destaca por su habilidad conduciendo durante más de tres décadas, sino también por la constante especulación acerca de su vida personal y profesional. Los rumores sobre sus relaciones amorosas, su salud y su vida cotidiana son moneda corriente para el famoso conductor, quien admite que esta controversia beneficia tanto a él como a los medios, generando un elevado índice de audiencia. ¿Qué opinas sobre la intrusión en la vida privada de las figuras públicas? ¿Es justo que el interés público prevalezca sobre la intimidad personal? Aunque la vida de Daniel Bisogno ha estado marcada por diversos rumores, indudablemente, su momento más controvertido es el que atraviesa actualmente, donde su salud se ha debilitado considerablemente. Incluso el conductor ha expresado abiertamente que ha preparado su testamento, reconociendo que nadie tiene la vida asegurada y su principal deseo es asegurarse de no dejar desprotegida a su pequeña hija. Claro, esto no implica que Daniel Bisogno esté cediendo, al contrario, en entrevistas recientes, reveló que su salud ha provocado una profunda reflexión sobre su vida, su futuro y los acontecimientos de estos años. En este contexto, surgió el nombre de Atala Sarmiento, con quien compartió la conducción en Ventaneando durante muchos años hasta que ella decidió abandonar el programa. Según las palabras del conductor, productor y actor de teatro, su excompañera sentía que merecía más y al no llegar a un acuerdo con la empresa, se marchó. Para Daniel Bisogno, esta acción de Atala Sarmiento fue interpretada como un gesto de ingratitud, aunque durante su entrevista con Jordi Rosado, reconoció que extrañaba enormemente a la conductora. Según él, Atala era la única persona con la que había experimentado tanta química, tanto en el set como fuera de la televisión. ¿Qué opinas sobre las decisiones profesionales y la lealtad en el ámbito laboral? ¿Crees que la búsqueda de oportunidades es válida, incluso si puede afectar las relaciones laborales? No obstante, debido a situaciones relacionadas con las cadenas televisivas, su distanciamiento fue total. En aquella entrevista, Daniel Bisogno envió un mensaje a Atala, expresándole que la extrañaba y llegando incluso a pedirle disculpas, por no haber creído en su momento en quien resultó ser Raquel Vigorra, la persona que le dio la espalda. En este contexto, dejó entrever su deseo de entablar una conversación con Atala Sarmiento y resolver de una vez por todas cualquier desavenencia. Señaló que, de ser necesario, le gustaría limpiar las asperezas, ya que asegura que el efecto persiste y estará siempre presente. ¿Crees que los malentendidos laborales deben resolverse públicamente, o es más adecuado abordarlos en privado para evitar repercusiones innecesarias? Sin embargo, la trama no se detuvo ahí. Después de algunos días, Atala Sarmiento compartió en sus historias de Instagram, videos donde se muestra a Daniel Bisogno cantando y tocando la guitarra. Pero, sin duda, otra sorpresa la proporcionó Patty Chapoy al enviarle un mensaje expresándole, ¿Sabes qué? Espero también que nos veamos pronto. La realidad es que la preocupación por el estado de salud de Daniel Bisogno es palpable. Su transformación en un corto periodo de tiempo ha sido notoria. En fotografías antiguas, se le percibía más robusto y con mejillas más rellenas, mientras que ahora, de repente, se observa a muchas personas comentando que parece llevar una especie de máscara de maquillaje excesivo, quizás para ocultar posibles ojeras. ¿Qué opinas sobre la atención mediática a la apariencia física del conductor? Daniel Bisogno compartió que, debido a su enfermedad, ha estado bajo constante supervisión médica. Durante la cirugía de la vesícula, experimentó una pérdida de peso drástica de 12 kilogramos en apenas 10 días, una situación extremadamente perjudicial para la salud. Sin embargo, es importante recordar que surgió el rumor de que podría necesitar un donante para un posible trasplante, aunque hasta el momento no se ha proporcionado más información al respecto. Lo que resulta incomprensible es porque Televisa, Ventaneando y Patty Chapoy han querido mantener en secreto el estado de salud del señor Daniel Bisogno. No se comprende la razón de ocultar algo que resulta evidente y, cada vez que aparece en televisión, es palpable el cambio que ha experimentado, y lamentablemente, para peor. Se percibe una notable pérdida de peso, llegando incluso a notarse la prominencia de sus huesos. A pesar de esto, Daniel Bisogno aún participó en el programa hasta el día de ayer, momento en el cual se le tomó una fotografía y fue compartida en las redes sociales del programa. La reacción de la gente se centró principalmente en la transformación física de Daniel Bisogno, como se puede apreciar claramente en esta fotografía donde ya queda prácticamente nada de lo que era antes. ¿Qué opinas sobre la decisión de mantener en secreto la salud de figuras públicas? ¿Crees que debería haber más transparencia en estos temas? En la fotografía en cuestión, los comentarios de la gente reflejan preocupación por el evidente deterioro físico de Daniel Bisogno. Las observaciones se centran en su extrema demacración, su notoria delgadez y la visibilidad de sus huesos, especialmente en las manos. Se suscitó un comentario particular que cuestiona por qué Daniel Bisogno opta por usar exclusivamente mangas largas y suéteres en la actualidad. La especulación apunta a que, al mostrar sus brazos, generaría inquietud entre la audiencia, ya que se comenta que se encuentra prácticamente en una condición ósea. Además, se aborda la ausencia intermitente de Daniel Bisogno en el programa Ventaneando, del cual solía ser un participante constante. Las observaciones se enfocan en su repentina desaparición los lunes y martes, días en los que solía estar presente. Se rumora que esta ausencia se debe a que, en ocasiones, él mismo se comunica con Patty Chapoy para informarle que no podrá conducir el programa debido a su delicado estado de salud. Se comenta que, incluso cuando está en el programa, Daniel Bisogno realiza un esfuerzo considerable para permanecer sentado y cumplir con sus responsabilidades informativas. ¿Cuál es tu opinión sobre la exposición de la salud de las personalidades públicas en los medios? Incluso cuando está sentado, en ocasiones, al conductor le resulta difícil hablar, evidenciando así la gravedad de su estado de salud, que es sumamente delicado. No sería sorprendente que, en algún momento, Daniel Bisogno no regrese al programa, no porque haya ocurrido algo trágico, sino porque ya no cuenta con las fuerzas necesarias para continuar trabajando. Para complicar aún más las cosas, a Daniel Bisogno le ha salido el tiro por la culata, ya que al parecer TV Azteca ha decidido retirarle el contrato de exclusividad que mantenía. Es decir, en medio de todas las adversidades que enfrenta, ahora se le quitará una parte considerable de su salario. ¿Qué opinas sobre la decisión de retirar el contrato de exclusividad en medio de la situación de salud de Daniel Bisogno? ¿Crees que las empresas deberían tener en cuenta la situación personal de sus empleados al tomar este tipo de decisiones? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.